¿Qué es el Mundial de Pista? Pues de cara al Mundial, la verdad que Héctor es la primera vez que participaría en un Mundial de Pista, entonces el objetivo sería estar lo más adelante posible. Si es la medalla, ojalá, pero es una incógnita porque es la primera vez que él participa. Yo ya tengo muchos años de experiencia en pista, pero a él al ser su primera participación, en ser, digamos, novatos, sí que venimos de hacer cuarto en el Mundial de Canadá de contrarreloj, pero la verdad que la pista es un poco incógnita todavía.